Hola, ¿cómo les va? Para este día jueves tendremos características un poco más de primavera para, no para todos, para el centro y en el oeste de nuestro país, en donde aumentarán las temperaturas, se espera viento norte y cielo más despejado. A diferencia del este y más precisamente la provincia de Buenos Aires, en donde continuarán algunas precipitaciones, ambiente húmedo y lluvias para gran parte de este día jueves. Todavía parece que la primavera no quiera aparecer, pero tenemos que esperarla porque después, en los próximos días, va a llegar para quedarse. Hablamos entonces del mapa de la provincia de Buenos Aires, si lo dividimos en dos tendremos lluvias y tiempo inestable hacia el este y para el oeste un poco más despejado, mejorando hacia la tarde, cielo parcialmente nublado a despejado en Coronel Suárez. No nos confiemos todavía con las temperaturas, porque a la mañana y a la noche va a continuar el frío, entre 4 y 8 grados de mínima, que es decir, va a estar fresco para salir muy desabrigados. Aunque en la tarde tengas que llevar la campera en la mano, te recomiendo que la uses, pero después, cuando vaya saliendo el sol y calentando un poco el ambiente, 21 y 22 serán las máximas, así que no estará para nada mal. En donde no te tenés que desabrigar es si estás en la costa atlántica, encima que ahí el viento siempre sopla un poquito más fuerte que en el resto, estos vientos desde la costa, mínimas entre 8 y máxima de tan solo 13 grados y encima con lluvias, al igual que Capital Federal, en donde el termómetro llegará hasta los 17 grados por la tarde. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, hasta la próxima.